a las carreteras que convergen a Saltillo. Nuestro compañero Augusto Rodríguez nos tiene un reporte de última hora. Augusto, ¿dónde te encuentras y qué está pasando ahí? Sí, tenemos un reporte de que en la carretera Monterrey-Saltillo sucedió un accidente a muy temprana hora. Ahí se encuentra nuestro compañero Augusto Rodríguez, que como siempre anda recorriendo las calles de la ciudad y las carreteras y avenidas que convergen a Saltillo para estar al pendiente de este tipo de accidentes. Nos enlazamos con Augusto Rodríguez. Augusto, adelante con tu reporte. Muy buenos días, Chuchuy, Edith. Los saludo esta mañana a ustedes y a nuestra teleaudiencia para compartirles información respecto a un accidente registrado hace algunos minutos en el cruce del libramiento Oscar Flores Tapia y la carretera a Monterrey en el municipio de Ramos Arispe, el cual, de acuerdo con las autoridades, habría sido causado por el conductor de una camioneta Chrysler Town & Country que circulaba por el libramiento Flores Tapia con dirección hacia la carretera a Monterrey. Sin embargo, al llegar a esta intersección, presuntamente este hombre no respetó la luz roja del semáforo, por lo que terminó impactando su camioneta de frente contra un camión de transporte de personal que precisamente acababa de dar vuelta en este punto. De acuerdo a los oficiales de tránsito que tomaron conocimiento, este incidente no dejó personas lesionadas, únicamente los daños en las unidades participantes. Rápidamente los oficiales se encargaron de mover estas unidades a fin de no entorpecer la circulación, ya que es un punto en el que hay un tráfico algo considerable, principalmente de vehículos de transporte y de carga. Ya en estos momentos no se encuentra entorpecida la circulación, sin embargo, es importante extremar precauciones a fin de prevenir este tipo de incidentes. Compañeros, es el reporte hasta el momento. Muchísimas gracias, Augusto, por tu reporte. Buenos días. Muy buenos días.